Sube la iguana a la bonga Y yo con mi morena me quedo aquí en la bonga Si la bonga es para reposar Y como se menea la rama de la bonga Si la bonga es para reposar Wehu, 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 el lado de la bonga Si la bonga es para reposar Ay, 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 el lado de la bonga Si la bonga es para reposar Darío, Becar, el sabor de cumbia en Argentina Música Yo me quedo aquí debajo de la bonga, porque la bonga es para reposar Ay déjeme solito con ella aquí en la bonga, porque la bonga es para reposar Me sirven de abanico las ramas de la bonga, que la bonga es para reposar Ellas son las caricias del fresco de la bonga, que la bonga es para reposar Debajo de la bonga, que la bonga es para reposar Ay déjeme solito con ella aquí en la bonga, que la bonga es para reposar Darío, pecar el sabor de cumbia en la fiesta Música Que bonga Rebaña, rebaña Mario, cuando trompeta lloro ¡Qué bárbaro!